¿Quieres tener tu propio servidor de Minecraft? Entra al servidorminer.com y consigue un 10% de descuento con el código MASSI. ¡Hola platonitos! ¿Qué tal? Soy MASSI, bienvenido a Minecraft, estamos aquí en el vídeo de Skywars y platonitos, bienvenidos hoy a un nuevo episodio de la serie de retos en Skywars. Antes de comenzar, seguramente notaréis algo diferente en mi Minecraft, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues bueno, en el vídeo de hoy voy a jugar con shader, ¿por qué? Pues bueno, hacía un montonazo de meses que no usaba shader en Minecraft y estaba viendo vídeos antiguos y vi que utilizaba shader y dije, oye, se ve todo guay en verdad. Y mira, pues me lo puse para grabar este vídeo, así que bueno, dejadme en los comentarios, compártelo en los shaders si queréis que grabéis más vídeos con shader y tal o que los empiece a utilizar a partir del vídeo de hoy. Y bienvenidos a un nuevo episodio de la serie de retos en Skywars en el cual vamos a estar haciendo el reto de sin comida, con lo cual, cuidado porque si perdemos vida, ¿vale? No vas a poder recuperar ya que no vamos a tener regeneración. ¡Hola compañero! ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Qué tal compañero? No te me pires, no te me pires. A ver, a ver, compañero, como te lo digo, no puedo comer en esta partida, ¿vale? El reto es complicado porque cuanta más gente luche, menos vida voy a tener ya que no voy a poder regenerar vida. No, compañero, te vienen por detrás, ¿eh? Compañero, que te vienen por detrás y creo que es un team, ¿sabes? O sea, encima viene un maldito team. Por cierto, el Minecraft se ve increíblemente bien. ¡No! ¡Fuera! ¡Lo siento, señor! ¡Ah, está vivo! ¡Está vivo! ¡Jimmy vive! Vale, vamos a ir a matar a este. ¡Toma! ¡Venga, toma por saco! Ese sí se murió. Aquí debajo había... Ah, mira, mira, aquí hay cosas. Vale, vale, vale. El tío este se murió y se quedó por aquí. ¡He pillado! No, no, he pillado esto. Vale, ahí está. Vale, tengo las pachetas. Vamos, vamos, vamos. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Vamos, vamos! ¿Por qué no puedo pegar? ¡What the fuck! No le podía pegar, lo habéis visto, ¿no? O sea... ¡Qué verga, tío! Mira, tengo dos corazones y medio y ya no puedo recuperar vida, chicos. No puedo comer nada, ¿vale? Con lo cual estamos muy, pero que muy mal. Pero mira, solo que vamos a tres personas, así que podemos intentar ganar esta partida. Pero para ello tengo que desgastar a la gente con flechacos y con cosas. ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Ahí está! ¡Hasta luego, compañero! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Bien, perfecto! Y solo queda una persona y está en el centro y tengo solo cuatro corazones, ¿vale? O sea, si el tío me dispara y me quita vida, GG wellplay porque, chicos, no puedo comer. Pero oye, como primera partida del reto, está básicamente increíble. No, tío, me va a disparar. Compañero, no me dispare, por favor. Compañero, please. Compañero, plucks. ¡No, no, no! Tío, es que como me quita un corazón, es que me va a reventar easy peasy, ¿sabes? O sea, compañero, nos ha puesto una pechera encima ahora. ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no, no! Estoy a dos corazones, chicos. Estoy muerto. Estoy muy muerto, Mike. Estoy solo a dos corazones, compañero. ¡No, no, no! Pero, tío, maldito troll de caca. Vale, vale, vale. Creo que viene, ¿eh? Creo que viene, ¿eh? No estoy seguro, no estoy seguro. Vale. Me la tengo que jugar, me la tengo que jugar. Vale, vale, vale. Vale, ¿tengo bolitas de nieve o algo? Sí, sí tengo bolitas de nieve. Vale, perfecto, perfecto. Me la tengo que jugar, ¿eh? A las bolitas, a las bolitas de nieve, a las bolitas de nieve. ¡No! Bueno, a ver, como primera partida, la verdad es que no ha estado nada mal. Eso es cierto. O sea, jugué un poco a los hardcore y tal. Pero, oye, hemos estado a punto. Vamos a ver si ahora aquí, en este mapa de Castle, consigo hacer algo épico. Por cierto, fijaros, tío, cómo se ve el maldito mapa. O sea, cómo se ve mi skin. Y si es que parezco pro y todo, ¿sabes? Con esto. Más bien, cómo mola. Me encanta los shaders, tío. Es que yo creo que a partir de ahora, en todos los vídeos de la 1.8, porque no sé si los puedo poner en la 1.10, los pondré, tío, porque es que se ve que te cagas el maldito Minecraft, tío. Y es que no pierde color, no pierde nada. De hecho, se ve mucho más épico. Y aprovecho también que tengo un buen ordenador para que no me vaya petado y tampoco afecte en el PvP, que también la gente dirá. Pero es que los shaders te perjudican más y no deberías utilizar shaders y tal. Pero a mí, a mí me van bien. Entonces, no sé. Vale, vale, vale. Vamos, vamos. Ahí está. Ahí está. ¡What the fuck, ping! ¡What the fuck, ping! No, no, que me mata, que me mata. Que me mata, me mata, me mata, me mata, ¿eh? ¡Uf! Madre mía, tú. Me ha dado un golpe y me ha mandado a Kory, ¿eh? Básicamente me ha mandado a volar 80 años y medio, ¿sabes? Pero mira, lo he matado y ahora tengo cositas. La cosa mala es que ya he perdido media barra de corazones y si quiero ir a matar ahora a alguien, pues me la voy a tener que jugar mucho más. A ver, ¿hasta dónde regenero, vale? Va a ser una gran incógnita. ¿Qué pasa, compañero? A ver, tengo 12 flechas. A este señor tengo que intentar matarlo, tío, sin que sea PvP porque es que me va a reventar. De hecho, es que este hombre no tiene nada, ¿vale? O sea, este hombre... ¿Qué haces, tío? ¡No! ¡No! Vale, ahí está. Se cayó. ¿Vale? Vamos a intentar tirarlo otra vez. No suba, no suba, señor. No suba, señor. Ahí está, vale. Se murió. Perfecto. Me he gastado un par de flechas, pero es que ese tío encima se iba a poner a campear y no estoy para estar en plan aguantando a los camperiños, señor. Lo siento. Vale, con unos patrones ya sería totalmente feliz, pero... ¡No, no, no! ¡Uf! Vale, hay una señora ahí detrás, ¿eh? Hay una maldita señora ahí detrás y me la quiere liar. Vale, vamos a ir a por ella, ¿eh? Me la juego, tío. Venga, a tomar por saco. Vale, vamos a ver. No se va a dar cuenta de que estoy aquí en la isla, ¿eh? Creo que está aquí abajo. No se ha dado cuenta, ¿eh? Creo que no se ha dado cuenta, ¿eh? Buah, se la puedo liar. No, no, sí se ha dado cuenta porque acaba de tapar el suelo, tío. Señora, ¿qué hace allá abajo? Venga, sal, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí. Venga, oh. Venga, señora, que aquí no hay nadie. Que no es que vayas a salir y te vaya a matar. No, o sea, no es que me falten dos caras y medio y esté haciendo aquí un reto. Tampoco. O sea, usted puede salir cuando usted quiera, ¿vale? Ah, no, que es un señor, Leo Minecraft. Usted puede salir cuando usted quiera. Vale, va a parecer gracioso, pero yo me di ahora aquí shifteando y cuando me doy cuenta, el tío se ha muerto, se ha muerto. Y yo aquí shifteando como un mongolo, tío. Vaya lol. Ahí escondiéndome de nadie, ¿sabes? Más y 2016. Vale, pues venga, vamos a continuar. Quedamos solo cuatro personas vivas. Me faltan dos corazones y medio. Y podemos, podemos ganar esta partida y conseguir este reto. Mami, no me lo creo, no me lo creo. Vale, ya a lo lejos tenemos a un team. Ah, no, no, son tres personas en dos islas diferentes pegándose. Uno arriba en la torre, otro abajo. Y otro en la otra isla. Vale, a ver, tenemos que llegar a hacer justicia. Vale, llego yo por aquí. Oh, no, no, no. ¿Esto qué es? No es una maldita trampa, tío. Me cago en satanás. No, no, no. No me vas a ganar. No me vas a ganar. No, 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 no. No, Masi, sobrevive, Masi. Masi, tienes que sobrevivir, Masi. Masi, sobrevive, Masi. Masi, sobrevive. Tengo que poner un bloque, tengo que poner un bloque antes de caer, eh. Tengo que poner un bloque antes de caer. Tengo que poner un bloque antes de caer, eh. Todo depende de si pongo el maldito bloque. Tengo que ponerlo ahí, tengo que ponerlo ahí. Vamos, vamos, Masi, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Ponlo, ponlo, ponlo. Ahí está, me salvé. Me salvé, perfecto. Vale, GG. A ver, estoy libre, eh. Vale, ahí está. Me quito esto por aquí. Quito esto, vale. Y nos piramos. Vámonos, eh. Vamos, compañero. Uf, no, le estoy dando flechas encima, eh. Vale, me la voy a jugar, eh. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! GG, vamos, he ganado, tío. Yo no me lo creo, WTF, camper ese. Pero que tenía dos corazones y medio, tío. Pues nada, ahí podéis comprobar la dificultad de este reto. Que claro, si yo voy pegándome espadazos a Truchimoche con todo Cristo, al final acabo la partida con dos corazones y claro, el tío que quedaba tochetado y encima pues se pone a disparar el arco o a hacer lo que sea y me revienta el culo. Entonces vamos a intentar ahora conservar un poquito mejor el tema de la vida. Porque es que claro, al principio a ver si me surro y tal, pues sí regenero porque tengo full vida y full barra de comida y tal. Pero luego, cuando vaya pasando la partida, vaya corriendo y tal, me van a ir bajando los muslitos y no voy a poder comer más. Así que vamos a intentar al principio matar a alguien, intentar conseguir cositas, armadura y tal. Y luego, pues ya si eso, haremos un poco de salseo. Mira, este tío de aquí acaba de ser la del Focus y ahora le hago la del Focus al del Focus. ¡Eh! Madre mía, tú. Ese señor... Ahora he dicho en plan... ¡Ja, ja, ja! Soy el maldito... Vamos, el maldito crack de Skyward. O sea, vengo aquí, revienta uno, pim, pam, pim, pam. Y ya le hablo y me quedo con sus cosas. De repente, a los dos segundos le matan a él, ¿sabes? En plan... ¡Toma karma! Vale, tengo aquí un montón de comida, pero es que claro, no la puedo utilizar. Pero mira, eh... Tengo bastante armadura, ahí se van a surrar. Así que vamos a ir a por el señor de al lado porque no se va a dar cuenta. Y le vamos a venir por detrás. Buah, aquel tiene arco, tío. Vale, vamos a esperar a que se gaste todas las flechas y todas las cosas. Y ya luego, si eso, vamos a por aquel señor, tío. Señor, no se habrá dado cuenta, ¿no? De que estoy aquí al lado. ¡Eh! Ahora sí. Ahora sí se dio cuenta. ¿Qué pasa, Tete? No, no. Me dispares bolitas de nieve ni cositas raras. No, no, no. Déjame... Te van a matar, compañero. ¡Adiós! Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿No me vendrán por detrás? No, no. No vine por detrás. ¡Hola, señora! ¡Señora, qué tal! ¡Adiós, señora! Venga, buen clima, eh. ¡Hasta luego! Vale, perfecto. Por ahora, muy bien. O sea, llevamos 3 kills o 2 kills. Depende de cómo lo quieras ver. Y ya solo quedamos 9 personas. Entonces, vamos a seguir aquí haciendo puente. A ver si puedo intentar tirar a la gente. Y no me hace falta... A no ser que sean unos patrones nada más interesantes. Y no tengo lava. Vale, estaría guay tener lava. Pero no tengo. Este hombre viene con la caña y todo aquí preparado para surrarme, chaval. O sea... ¡Señor! Es que este tío me quiere tirar, seguro. O sea, este tío quiere venir a PvP-ar conmigo y tirarme. ¿Sabes, maldito troll? ¡Señor, venga, ven aquí! Pero es que no estés ahí en donde te puedes caer, básicamente. Vamos allá, vamos allá. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Viene aquí! ¡Tiene un pico de caca! ¡What the fuck! ¡Me ha cagado tu weo! ¿Dónde vas, compañero? ¡Venga, muérete! ¡Perfecto! ¡Gigi! A ver, ¿qué he pillado de este hombre? ¿Tiene una espadacheta? No, de hecho es que me estaba pegando con un maldito pico. O sea, o sea, ahí... ¡Tobre el señor! Por detrás no viene nadie. ¡What the fuck! ¿Qué es eso, Mike? Nada, ese tío se muere, ¿eh? O sea, ese tío se va a maldito morir. No, no, si es que... Fijaros, ¿eh? Fijaros, el tío está nadando en lava. Ah, pues se murió. Vale, queda este señor que está aquí delante, otro más y yo. O sea, madre mía. Madre mía, que podemos ganar el reto, chaval. ¡A por él! Vale, uf. Me falta un corazón y medio, ¿vale? ¡No, no, no! No, 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 no. No, que no puedo regenerar, por favor. Por favor. Y no tengo arco, tío. Ven y pelea en PvP cara a cara. Espada versus espada, compañero. ¡No! O sea, ¡no! ¡No, compañero! Madre mía, tú. Madre mía. Ya puede venir. A ver, no he pillado lava tampoco, ¿no? No tengo lava. Vale, señor. Venga, vente, vente. Vente para aquí. Que yo en PvP creo que te puedo matar. Pero es que como me estoy quitando vía, es que no me puedo acercar a él, ¿vale? O sea, maldita mente no me puedo acercar a él. Compañero. Compañero, hola. Madre mía, tío. Y el otro va a saber dónde estás, ¿eh? ¡Ea, ea, 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 ea! ¡No! Dios, me ha quitado un corazón y medio, tú. What the fuck. No, tío. Venga. Compañero, sal de ahí, tío. Maldito que tiene un arco, tío. Yo no tengo nada. ¡Señor! Pero tío, que no se mueve del sitio. ¿Cómo voy a pasar con este tío ahí? Tío pesado, sal ya de ahí. Vale, le va a venir el otro. Le va a venir el otro. Va a ser el justiciero. Va a venirle el otro, Mike. Venga, señor. Vamos. What the fuck, ¿cómo me ha pegado? ¿Cómo me ha hecho daño? Hola. Vale, a tomar por culo. Perfecto. Ala, ya está. Buah, tengo la mitad de la vida y no tengo nada. O sea, no puedo comer nada, básicamente. O sea, aquí me la tengo que jugar. ¡Vamos! No, no, no. ¡Compañero, sí! ¡Vamos! ¡En el último hit! ¡Madre mía! ¡Que tenía un maldito corazón! ¡No lo sé ni yo! What the fuck. What the fuck. Madre mía, no me lo creo. What the fuck. LOL. A un maldito corazón. He ganado la partida y he completado el reto de no comer. Madre mía, platanitos. Dejar un like. Esto ha sido demasiado épico. A punto de perder dos veces. Pelea épica contra dos personas. La última a un corazón. O sea, madre mía. Así que nada, platanitos. De verdad. Espero muchísimo este vídeo de Skyward haciendo este retaco épico con los shadern. Dar un super likecito. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, madrenitos. Adiós. ¡Suuu!